Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de esta serie dedicada a Python en Houdini pero desde el nivel más básico. Como dije en el capítulo anterior, esta vez vamos a intentar seguir un poquito paso a paso todo lo que nos ofrece Python en Houdini desde el principio hasta un poquito nivel intermedio. En vez de ser capítulos sueltos vamos a tener tutoriales que van a tener un poquito de coherencia y de seguimiento. En este capítulo vamos a repasar lo que vimos en el capítulo anterior y aparte vamos a ver cómo podemos acceder a parámetros, modificar su valor y cómo setear los distintos inputs. Vamos a empezar por ejemplo practicando lo que habíamos empezado el otro día. En este caso vamos a crear un nodo, vamos a crear Houdini.node como hacíamos el otro día, en el obj, repasábamos el pad donde queríamos crear ese nodo, punto createNode, createNode y el nombre del nodo que queríamos crear, el tipo de nodo que queríamos crear y su nombre. Por ejemplo, geodos, por ejemplo. Le doy al intro y ya me crea un nodo de tipo geometría que yo he dicho aquí y con el nombre de llamado geodos y me devuelve el objeto que ha creado en ese pad. Si nosotros queremos acceder ahora a este geodos y guardar una variable, por ejemplo decirle mi geodos es igual y voy a, en vez de tener que teclear otra vez how.node.elpad de este geodos, podemos arrastrar directamente este nodo y ya nos lo da houdini.node.y entre paréntesis barra obj barra geodos, me guarda este nodo en la variable geodos y ya puedo acceder directamente a este nodo gracias al nombre de la variable. Si ya lo doy a intro, ya lo tengo guardado y ahora podría crear un nodo directamente dentro de mi geodos, por ejemplo, createNode y voy a crear un nodo de tipo, por ejemplo, sphere. Acordaros que para mirar cómo lo podemos crear dentro del código, si nos vamos a la información, vemos arriba que este nodo es una sphere, sphere.sob, sphere. Pues aquí damos sphere, sphere y ya me va a crear un nodo llamado, como yo le ponga, pero bueno, si lo dejo por defecto me va a crear un sphere1, doy al intro y ya me crea un sphere1 gracias a este código geodos.createNode barra, o sea, paréntesis, sphere. Ya tendría guardado el geodos este en una variable que yo había arrastrado y lo había guardado en esa variable y como ya tengo acceso a ese nodo, ya puedo crear mi nodo sphere dentro de ese nodo. Más maneras de crear nodos, no solo tenemos la manera de crear nodes, si yo quiero crear un nodo y que automáticamente ese nodo que yo cree esté unido al nodo que acabo de crear, en este caso el sphere1, bueno, este sphere1, cuando yo he creado este nodo sphere, si yo en vez de crearlo directamente lo guardo en una variable, sería lo suyo, para tener ya acceso directamente a ese nodo, sphere es igual a, y le digo que geo.2.createNode. Sphere, esto es una buena costumbre, siempre que creemos un nodo guardarlo en una variable, casi por costumbre. Así tenemos esta esfera que voy a crear gracias al createNode guardado en la variable sphere. Le doy y ahora sí, ya tengo mi objeto creado, pero aparte lo tengo guardado en una variable. Lo que decía, aparte para crear nodos, tengo otra manera, es sphere, es decir, desde el sphere, desde este nodo que yo acabo de crear, createOutputNode, createOutputNode y por ejemplo xForm. Esto lo que voy a hacer es crearme un nodo transform, porque acordaros que el xForm era el nombre por el que nos referíamos a un nodo transform, detrás de un nido al sphere. Igual que si hacemos esto, cuando cogíamos la bolita y creamos actualmente un nodo transform, esto es lo mismo que nos va a hacer cuando le digo createOutputNode. Desde mi nodo créame un nodo, un outputNode que va a ser un transform. Si yo ejecuto esta línea, lo mismo de siempre. Si yo quiero guardar este transform para luego acceder a él, transform1 es igual y ya podría acceder directamente al transform por el nombre de su variable. Le doy y fijaros, me crea el nodo, pero aparte ya me lo une. Esa es la manera de crear nodos, createOutputNode. En vez de createNode que os crea el nodo en el contexto, en el pad que vosotros le estáis pasando. En este caso, cuando creamos este ge2.createNodeSphere, cuando creamos esta esfera, nos la crea directamente en el contexto de geometría. Pero si yo le paso createOutputNode, me lo va a crear unido a mi esfera. ¿De acuerdo? Vale, yo tendría mi transform unido a mi esfera gracias a este createOutputNode. ¿Qué más podemos hacer? Voy a crear otro transform. Le voy a llamar transform2 y le voy a decir que me lo cree de nuevo en mi contexto ge2. Es decir, aquí, como ya tengo mi ge2, guardo una variable, ge2.createNode y le voy a decir que me cree otro transform. Perfecto, ya tengo otro transform. ¿Cómo le puedo decir a este transform que quiero que se una a la esfera? Vale, para decírselo, lo que tengo que hacer es pasar este nodo transform que le acabo de crear, transform2, setInput, el método setInput. Le digo que input, en este caso el 0 porque solo tiene 1. Si tendríamos varios inputs serían 0, 1, 2, 3, el número de input que tuviese. En el input 0 quiero que me coloques el nodo. En este caso mi esfera está guardado en la variable esfera. Con lo cual pasa aquí esfera, esfera, intro. Lo que hace es unir mi esfera con mi transform. Le he dicho a mi transform2, que le he guardado en la variable transform2, setInput, es decir, mi input que tienes, el número 0 porque solo tiene 1. El nodo que quiero que se una a ese input 0 es el que le paso a continuación, que es la esfera. Como la esfera la tengo guardada en la variable, ya le puedo decir que se una y ya tendría unido mi transform2 a mi esfera. ¿Cómo puedo cambiar los parámetros? Si nosotros vamos a la flechita de un parámetro, en este caso el translate o el uniform scale, y dejo el nodo encima, o sea, el ratón encima, veo que se llama el parámetro scale. Si quiero cambiarlo, es muy fácil. En mi nodo transform2, que lo acabo de guardar en esta variable, transform2, no he puesto la S, pero bueno, da igual, lo que le digo es .parm, el nombre del parámetro al que quiero acceder, en este caso se llama scale, y para setearlo le pongo set. Le digo seteame el parámetro scale con el valor que yo te ponga. Por ejemplo, un 2. ¿De acuerdo? Primero el nodo, el parámetro lo paso después del método parm, parm, en la escala es el nombre del parámetro, y le digo que me lo set, es decir, que me lo pongas un valor de 2. Si yo me voy aquí, veo que ya me ha puesto un parámetro de 2. ¿Cómo puedo ahora que me muestre este transform2, en vez de que el display flag se quede ahí? Le puedo decir que este transform2, 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 punto set display flag, veis que ya me lo dice, y le puedo pasar un 1 o directamente true, que es lo mismo. Y ya me pone el display flag, el azul, en el transform, y ya lo veo en el viewport. Si quiero ver también el render flag, es decir, el morado, pues lo mismo. En vez de set display flag, set render flag, set render flag, ahí me lo da, true, intro. Y ya tendría tanto el render flag, que es el morado, como el display flag, que es el azul, en mi transform2. Es la manera de ver el display de ambos, render y el display del viewport, el display flag, en mi nodo transform2, selecciono el nodo y le marco que me ponga el display en true. Si le pongo false, pues me lo quitaría, ¿de acuerdo? Vale, ya hemos visto cómo setear el input, cómo setear el, que me lo ponga en un parámetro, por ejemplo, scale de un valor de 2, con el parámetro, o sea, con el método parm, el nombre del parámetro, punto set igual a 2. Si quiero acceder, por ejemplo, al translate en x, si me pongo encima del translate, veo que el parámetro se llama tx. Ahora, por ejemplo, voy a transform2, set parm, en vez de scale, en este caso es el tx, tx, y lo voy a dejar con 2. Y veis que se me ha puesto ese parámetro a 2. Perfecto. Vale, ya tendría una manera de setear parámetros y de crear inputs. Si yo, por ejemplo, quiero un nodo merge, voy a crear un nodo merge que se una al sphere, por ejemplo. Es decir, sphere, punto, create output node, para seguir practicando, output node, y el output node que quiero crear es un merge, intro. Ya me ha creado el merge, ya tengo un input conectado. Si quiero setear el siguiente input, por ejemplo, le puedo decir, le puedo decir mi merge, que ahora mi merge no está guardado en ninguna variable, con lo cual, con lo de siempre, cada vez que lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer, cuando quiera guardar mis nodos en una variable, que será casi siempre, tecleo ese sphere, punto, create node, pero delante pongo la variable donde quiero guardar ese merge que se va a crear. Le doy al intro, se me crea, se me une, pero aparte lo tengo guardado en la variable merge. Si quiero este merge, le digo set, nest, input, set, nest, input, y le digo que me sete como el siguiente input, mi transform1, transform1, intro, vale, lo he escrito mal, transform1, ¿veis? Lo que hace el set, nest, input, es me pone en el siguiente input el nodo que yo le diga. Tengo ahora también el transform2 y quiero unirlo, vale, pues lo mismo, merge.set, nest, input, pero a la vez del 1, el 2. Y ya tendría todos los nodos unidos a mi merge. Tenemos la opción de setear un solo input, en el cual indicamos qué número de input queremos setear, en este caso, si solo tenemos un input, el 0, y el nodo detrás que queremos conectar a ese input, vale, eso con el método setInput, pero también tenemos el método setNestInput, que lo que me hace es, por ejemplo, en un merge, que tiene todos los inputs que le quieras meter, para setear los distintos inputs, le vamos diciendo setNestInput y el nombre del nodo que va ahí después. SetNestInput y el nombre del nodo que va ahí después. Esa es la manera de setear los distintos inputs en mi merge. Si quiero ahora, por ejemplo, jugar con los inputs de un material, vamos al contexto de materiales, voy a crearme un material builder, material builder, dentro de este material builder, lo que voy a hacer es crearme un principal shader, principal shader, y voy a guardarme estos nodos en una variable, vale, le voy a llamar principal shader, que va a ser mi principal shader, lo arrastro, intro, y ya se me guarda este principal shader en la variable print, voy a crearme una variable sur, y le voy a guardar este surface output en mi variable sur. Perfecto, ya tengo mis principal shaders guardado en la variable print, y mi surface output guardado en la variable sur. Si quiero setear los inputs, tengo varias maneras de hacerlo. La primera que podemos hacer es en este sur, lo que voy a hacer setInput, setInput, el input que quiero setear, por ejemplo, es el, vamos a ver, por el principal shader, no, de hecho es que, bueno, no, voy a crear un principal shader core, mejor, que es lo suyo, de hecho. Voy a guardar, voy a guardar esto, voy a guardar el principal shader core en la variable print, que esto me va a sobrescribir lo que había hecho antes, principal shader core, lo arrastro, se me guarda en la variable print, perfecto, ya lo tengo guardado en la variable print, y ahora sí que lo que voy a hacer es en mi sur, punto setInput, y el input que quiero setear es el, por ejemplo, el set, este sería el número 4, 0, 1, 2, 3, 4. De mi sur le voy a setear el input 4, de mi principal shader voy a coger el input 1, que es esta f de aquí, el 1. Este principal shader lo guardo en la variable print, este surface output lo guardo en la variable sur, y lo que le digo es, en mi surface output, que está guardado en la variable sur, seteame el input 4, es decir, 1, 2, 3, y 4, 0, 1, 2, 3, y 4, con el nodo print, que es este de aquí, en su input 1. Si ahora le doy, veis que se me conecta el input 1 shader core con el surface output, ¿de acuerdo? Perdona que pause, que está la perra ladrando. Cuando me meto en la habitación a grabar y me escucha, se me pone a ladrar. Vale, seguimos. Voy a cortar esta unión, y hay otra manera de setear, estas inputs y estas outputs. Lo que puedo hacer ahora, es decirle a mi nodo surface output, que está guardado en la variable sur, setnamed input. Setnamed input, lo que le puedo pasar directamente el nombre del input que quiero unir. En este caso, es el f. El sí, el f. Vale, le voy a decir, quiero que me unas parámetro, por ejemplo, o f, o f, o f, con mi nodo. Hemos dicho que se llama print, y el nombre de la parte que quiero unir es o f. O f, intro. Vale, perdonad que no he puesto. O, no he puesto la mayúscula, ¿no? Sí, es o f, o f, o f. Vale. Vale, no está definido, a ver qué he hecho aquí. Vamos a ver, si nosotros cogemos sur, sur, y ponemos input names. O f, vale, está bien escrito, y por qué no... Vamos a ver, lo que nos dice input names, el método de input names del nodo que le he pasado, es el nombre de los inputs que tengo en mi nodo. Vale, aquí le digo... Ah, vale, perdonad, que esto va entre... Entre... Es una string. Vale. Ahora sí. Como veis, si me ha conectado lo f o lo f, lo había pasado directamente como si fuese una variable. Es lo que le pasamos cuando le decimos setNameInputs, le pasamos el nombre del input que queremos unir a qué output que queremos unir. Pero estos nombres son strings, entonces tienen que ir entre comillas. Se me había olvidado poner las comillas, entonces me está saltando un error. He utilizado el método de un nodo que se llama inputNames, que lo que te devuelve es los distintos nombres de los distintos inputs que tengo. En este caso, cf, of, af, n y f. Y si os fijáis, es lo que me ha devuelto. Me ha devuelto una tupla con cada uno de los inputs que tengo en ese nodo. Para saber qué input quería unir a qué input. En este caso, luego lo he dicho, sur, que es la variable que contiene este nodo de aquí. Digo setNamedInput, es decir, úneme el nombre de los inputs que yo te diga. El OF de este nodo, siempre el primer nombre que ponemos es el del nodo en el que yo tengo, que estoy llamando al nodo setNamedInput. Es decir, mi nodo surface, su canal OF, me lo unes al nodo principal shader, que está guardado en la variable print, y el canal que quiero que me unas de ese nodo print, o sea, de este nodo print, ¿qué canal? El OF también. Y me los une. ¿De acuerdo? Esto es la manera de unir los inputs en un material. Y la manera de unir los inputs en un nodo, ya los hemos visto, con setNexInput, o setInput, el input que quiera setear, y el nodo en el que quiera unir. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos, también hemos visto el acceso a parámetros, cómo cambiar su valor, y hemos visto cómo crear nodos directamente unidos a otro nodo con createOut.Node. Con eso ya hemos terminado este capítulo. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!